Mirko se divierte con Susana Jiménez Mirko se divierte con Susana Jiménez Marley y su bebé viajaron a Nueva Zelanda junto a la diva para grabar el debut de Por el Mundo. En los tiempos libres, el pequeño y su madrina se muestran felices jugando. Mira el vídeo, en la nota. Marley y su hijo Mirko viajaron a Nueva Zelanda junto a Susana Jiménez. . Allí el conductor, su hijo y la diva graban el debut de Por el Mundo, que saldrá al aire el próximo 7 de abril en Telefe. . Las grabaciones son largas y los puntos de atracción que recorren los conductores son varios. . Sin embargo, en los tiempos libres Susana aprovecha para jugar y disfrutar a su ahijado, quien tiene un año y meses de vida. . Así quedó demostrado en un vídeo que subió Marley en su cuenta de Instagram, donde se ve a la blonda muy sonriente y teniendo en brazos al pequeño. . . Desayunando con su madrina, escribió. . . Marley y su bebé viajaron a Nueva Zelanda junto a la diva para grabar el debut de Por el Mundo. . 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 Así quedó demostrado en un vídeo que subió Marley en su cuenta de Instagram, donde se ve a la blonda muy sonriente y teniendo en brazos al pequeño. . . . . Marley y su bebé viajaron a Nueva Zelanda junto a la diva para grabar el debut de Por el Mundo. . 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 Las grabaciones son largas y los puntos de atracción que recorren los conductores son varios. Sin embargo, en los tiempos libres Susana aprovecha para jugar y disfrutar a su ahijado, quien tiene un año y meses de vida. Así quedó demostrado en un vídeo que subió Marley en su cuenta de Instagram, donde se ve a la blonda muy sonriente y teniendo en brazos al pequeño. . Desayunando con su madrina, escribió. . 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